¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me deja Uy, esto no está dentro de mis planes, muchachos Esto para nada estaba dentro de mis planes Apagar A ver, encendemos De nuevo No me deja Solo a lo mejor para los autos No me deja con botella A lo mejor con botella solo puedo sacar de los autos Y tiene bastante sentido, la verdad No hay llave acá ¡Qué mal! El mapa ¿Qué tenía este auto? Tenía de todo Y no tiene batería, claro está Nada Apagar No salió el plan como esperaba, lamentablemente Bueno, no hay que No hay que volvernos locos Quiero revisar aquí A lo mejor igual me quedó algo En esta de acá Un minuto O útil por ahí No, me va a tocar entonces Seguir con las botellas de vidrio Y empezar a buscar autos Para quitar combustible Lona Mira, esto sí me sirve Ah, todas esas botellas que vacía No cumplió el objetivo Va a tocar buscar autos Puede ser que igual Como está configurado esto Las pensioneras Igual no funcionan Último intento Y ya Si no Desconecto el generador Y ya está Consumo eléctrico Luces por 6 Neveras Neveras grandes Es que claro No está funcionando esto Llenar gasolina Ah, sí, sí, sí Se puede Tenía que hacer click Mira Llenar todo Sí que se puede Sí que se puede Chicos, está funcionando Eso sí El sonido De la música Significa que van a venir 20.000 demonios La botella vacía Y parece que solo las de Bourbon O es porque la tengo en la mano A ver Igual Claro, parece que solo esas dos Lo que podría hacer es Apagar Ir llenando el generador Y llevarlo llenito Tiene 4 ¿Cuál es 4? Ah, bueno Las de Claro, las de Bourbon A ver Encender combustible al 60 Tampoco es que Tenga mucho Generador Pero bueno Llenar todo Llenar todo Ah, algo es algo Me voy a llevar esto a tope Y me voy a llevar también las Apagar Añadir todo Me voy a llevar el generador a tope Y las botellas todas llenas Por supuesto Encender Llenar todo 100 de combustible Perfecto Perfecto Apagar Entonces las de Bourbon Son importantísimas Desconectar Y recoger Ya, ahora mismo Así como estoy Podría ya Tener luz en la casa Aún no las voy a conectar Obviamente Pero lo voy a tener ahí Con la gasolina y todo Ya es un buen avance Ojo con eso Ojito con eso La verdad es que Quiero mucho un auto Pero bueno Si no se puede Tampoco Me voy a volver loco El problema que tengo Es con las baterías Tengo que averiguar después Cómo cargar Baterías Ir recogiendo Baterías de autos Que estén en buen estado Pero no tengan Carga en el fondo Ir llevándomelas Y prepararlas Para cargarlas Lo ideal Me gustaría llegar a tener Al menos dos generadores En casa Para salir de cualquier apuro Van a estar Hiper buenos Además No los quiero encender Hasta que no tenga El portón Y bien cerrado Ahí con Bastante trampa Y todo eso No me atrevería A encender el generador Aún Porque igual De todas formas Mete un ruido Que Que me puede Recomplicar La existencia Otra cosa Como les decía En el video anterior Chicos Ya tengo Algunas redes sociales Ahí en la descripción De los videos Para que Si les gusta el contenido Quieran saber cosas extra Por ahí Una que otra cosilla Unirse más Con más seriedad A la comunidad Pueden seguirme en ellas Están recién creadas Así que Obviamente Somos Nada en este minuto Nada de nada Pero por qué no Ser los primeros Los primeros siempre Son los más valiosos Dos barritas de hambre Pero Tengo todavía Toda la comida Y este es buen pescado La verdad Este me gustaría Dejarlo tal vez Para el final Fresco cocinado Fresco cocinado Fresco cocinado De todas formas En la parte de atrás Me gustaría dejar El generador Aquí Quizás más adelante Lo ponga en un segundo piso Ahí tengo que ir viendo Pero de momento Este lugar Está Espectacular Vamos a dejar Las botellitas Acá en el suelo Si me acabo de dar cuenta Quién me quedaba Una botellita vacía No la llenó Igual se acabó El combustible Ahí de la Benzinera No sé Pero vamos a dejar Todas estas botellitas Ahí Hay gasolina Está el generador A tope Y voy Bastante liviano Así que Sin problema Nos vamos a ir Con Tengo armas Tengo de todo Nos vamos A preparar Para Para la aventura Llegó el momento De ver Si vamos a otra ciudad A buscar los libros Que necesitamos Estaba hablando Que me gustaría Mucho venir aquí Tal vez Primero esta pequeña Y ver luego Si me paso A la de acá Sí Buena ruta Buena ruta Buena ruta Queda bastante lejos La verdad Pero Nada Vamos en camino Si fumamos Un cigarrito Y nos vamos Con todas las ganas Del mundo Como estamos De salud Vendaje sucio Quitar vendaje Que bueno Que voy con vendas Igual Y todas esterilizadas Todo bien Tela esterilizada Las sucias Las voy a ir botando En cualquier minuto Empiezo a usar vendas Vendas Reales Así que Por ese lado No me hago problema Cosas que podría Tal vez ir haciendo En el camino Sería buscar bichos Con rebuscar Porque Tengo el libro Leído El de rebuscar Y subirlo a nivel 2 Estaría bueno La verdad A ver Aprovechemos que hay luz Actuar Vamos a buscar Cosas malas de esto Es que no puedo correr Pero miren Para entretenernos Mientras tanto No pasa nada Por ahí podemos Averiguar Si encontramos algo Sin enfoque De búsqueda ¿Qué puedo buscar? Leña, piedras Pigmentos naturales No me interesa Ninguna de esas Voy a servirme un poco De bebida Chicos Al igual que ayer Hoy O sea que ayer Perdón Igual que el capítulo anterior Hoy Se toma Bebida Capítulos de 45 minutos No sé Ahí déjenme en los comentarios Si les está gustando Esa dinámica Yo creo que sí De repente Un capítulo más corto Dan más ganas De que salga el próximo Por ahí Un día Ah si puedo No, no puedo Ser desactivado Pensé que sí Podía correr ¿Qué encontramos acá? Piedra afilada Ah, llevémosla Por si acaso No sé bien Qué se puede hacer Pero algo se puede hacer Con ella Eso seguro Y además Pesa nada No pasa nada Comer todo No quiero tener hambre Porque si no Miren Estamos 75 kilos Y subiendo Así que Qué mejor Que mantenernos alimentados Para ver si recuperamos Nuestro peso Lo ideal sería Mantenerlo cerca De los 80 kilos Sé que es difícil Con estas configuraciones Pero es posible Completamente posible Si nos Enfacamos bien Encontramos algo más Recoger piedra Al final La llevar 20.000 piedras En la mochila Jejeje Ah, pero me sirve Me sirve al menos Para subir Rebuscar Entonces Por último Si es necesario Encuentro cosas Increíbles Nada La foto y listo Ya No pasa nada Igual creo que la piedra Puedo transformarla En piedra afilada Con la herramienta Ideal La herramienta Correcta Información Son las primeras De rebuscar Así que se Deiesen subir Bastante rápido Acá hay algo Dame un bichito Bien Poner en Mochila militar Además lo que pesan En realidad Pesan súper poco Peligroso sin cocinar No lo quiero para cocinar No me hago problema Ahora lo que si En la calle principal Es muy probable Que encuentre basura Y esa no la voy a recoger Porque de los zombies Que fui matando En tantos episodios Puede ser que encuentre Cosillas que se les cayeron A ellos De la cabeza De la cara Ahí una lanza Seguramente era mía Y está rota Cosillas como esa Las voy a ignorar Por supuesto Lo ideal en realidad Sería irme con Rebuscar más Por aquí Pero no quiero Atraer zombies De la nada Quiero insectos Miren ahí hay Una lanza Rota Qué lamentable La verdad Estos viajes Están largos Sin un auto Es por eso Que necesito Tanto los libros De Electrónica Y de Mecánica Al menos Los primeros Me gustaría mucho Electrónica 1 y 2 Y mecánica 1 y 2 También Ya con eso Podría empezar A prepararme Para luego Poder puentear autos Después ir en busca Del precioso Y preciado Bus Que Ese mod Lo encuentro Increíble Recuerden que en esta serie Quiero ir A viajes Bastante largos Entonces un auto Así Bien equipado Y bien Logrado Nos serviría Mucho Y tener Dos caminos Como para llegar A casa También estaría Espectacular Camino principal Nada con Rebuscar Yo lo estoy Por subir Al 2 Así que subiendo Al 2 Igual me dejo De rebuscar La verdad Aquí hay algo Bien Un insecto Un grillo Perfecto El grillo Igual quitan El hambre Estos insectos Pero es que No me comería Un 100p La verdad Siento que Se puede intoxicar El personaje Está bien Para usarlos Para pescar Y cosas así Pero Para comerlo La verdad No Cerca de los lagos Es muy probable Encontrar Miran acá Esto de acá No lo puse yo Fuh No traje Sierra Quiero desmontar Eso en algún minuto Porque por algo Está ahí Yo no lo puse Y si está ahí Por el mapa O de algún modo O algo Es que debe Esconder algo Yo creo Así que apenas Ande con una sierra Por estos lugares Lo voy a desmontar Descubrir si realmente Hay un tesoro O algún misterio Relacionado con eso De todas formas A medida que vaya Subiendo la pesca Rebuscar también Rebuscar me ayuda Mucho con los insectos Para pescar Entonces van Como un poquito De la mano Ir subiendo Esas dos cosillas Aquí es nuestro Primer Zombie Después de un Buen tiempo Aquí había una Gasolinera Bueno Saber eso En caso de que La otra Se quede sin Puedo venir Buscar ahí Buscar ahí Eso sí Es que necesito Dos generadores De primeras Una para el auto Y otra para la Benzinera Para tratar de quitar Toda la benzina Que pueda Llegar y encenderlo Nomás cuando Vande por ahí Y obviamente Apagarlo antes de irme Y uno para la Y uno para la casa Y en su minuto A lo mejor Tener dos en casa No estaría mal Y luego Cuando tengamos El El Gran bus Que quiero Andar con uno Arriba del bus No estaría mal Tampoco Para poder ir Pasando a través De la ciudad Y recargando Benzina No está mal Meterse con Rebuscar en el Cementerio ¿Estaría bien? No lo sé El que busca Encuentra Y de repente Hay cosas que es mejor No encontrar Veamos Esta es la bajada Principal Para la ciudad Debiese pasarla De largo Vamos a abrir Mapa aquí Si Tengo que pasarla De largo Completamente Me está dando Bastante hambre Y con esto Ya me quedaría Sin comida Así que la mitad Y la otra mitad Para después 75 Y subiendo Ojo con eso Y siento Que no comió la mitad Debe ser porque No sé por qué Pero está bueno Porque seguimos Con dos fletitas Hacia arriba Eso quiere decir Que nos quitó No Uno nos quita A peso bajo Bueno Espero que algún día Lo quite Este sitio Es otra Otra encinera Miren Ya está bien Ah si Esta si vine Creo No lo sé O sea Si Yo creo que si vine A ver Voy a desactivar Un poco La búsqueda En la carretera Porque la verdad Todo este trama De carretera Ha encontrado A lo más Dos insectos Y quiero revisar Esta parte Hacia abajo Porque Al parecer No la vi Esto de acá No lo he visto Al parecer Igual nos terminamos Encontrando Una super mega sorpresa Nada Esto no lo revisé Ni de broma Se me ha olvidado Revisar Si tengo sucia La venda Uy Salió Uy Vienen más Luego reviso Los cuerpos ¿De dónde salieron Tantos? ¿Y por qué? ¿Habrán estado siguiendo Hace rato? Tengo que tratar De matarlo Antes de que se acumulen Nada interesante aquí Relojes no los voy a tomar De momento Chicos Cuando quiera Más Pero en este minuto Tengo hartos en casa Y pueden ser un problema Si se ponen a sonar En sitios de exploración O sitios complicados Así que De momento no Está bastante bien La casa esta No les voy a mentir Dos garages No Está buena Pudo haber sido Una buena base Esta Cierra Siempre es útil Ahí Zombie adentro Tú me vas a dar la llave Imagino No Escucha un zombie Golpeando En algún sitio Pobridísimo Hay cosas Hay latitas encima Ok Las voy a tomar luego Ay ¿Por dónde entraste? No veo ningún Vídeo roto Baño Aquí voy a llenarme De agua Ay Casi Entro por acá Tú tienes la llave De la casa Tengo que tratar De evitar caminar Sobre vidrios Porque no he revisado Si mis botas están En su mejor momento Ahora sí Cereal Espectacular Esto me sirve harto Para las calorías Pasta Podrida Cuenco de estofado Podrido Ok Fuuu Cacerola con pastas Podrido Crudo Cacerola con agua Esto si me lo llevo Ya Una latita No está nada mal El patio Lo veo luego Antidepresivos Oye Oye Tiene Uhhh Y tengo una herida Además en la pierna ¿Todavía estará? Sí Tela esterilizada Extraño Bueno Vamos Dame electrónica Uno por ahí Hay hartas cosas Aquí miren Revista electrónica Enseña la receta Añadir sensor Muy buena Enseña hartas cosillas La llevamos La leo luego En casa Más tranquilo La mejor opción Que tengo En este minuto De repente Uno pasa por alto Las casas Pero tienen Sus cosillas La verdad Tienen sus Buenas cosillas No No quería saltar Quería abrir la puerta Pero bueno Esta casa estaba Bastante bien La verdad Bonita Espaciosa Buen garage Amplio garage Y bastante vacío Ah mira Esta a lo mejor tiene No No Uff Lata de café Delgada No tengo idea Para que me puede ser útil Pero Hay nada más De verdad En serio En serio En serio Really Aquí fardos de heno Que de momento No nos interesa Quiero ver si aquí Está lo Si Esto de los fardos Era lo negro A ver Encontramos buenas cosas La verdad es que no sé Si tanto Pero Encontramos al menos Algo más de comida El cereal me va a servir Estoy escuchando más zombies Voy a usar el baño Para llenar La cantimplora Y continuamos con el viaje Me empezó a dar hambre Uy ¿De dónde salen? Esta tiene algo enterrada Creo que es un cuchillo Simple Pero bueno Hay que revisar Si Cuchillo de cocina Lo llevo igual Por cualquier cosa Y ahora si comete Esto Esto Ah Comer todo Nomás Llevo igual un cereal Y una latita Y ando con el La brelata Así que bien Información Salud 75 Y subiendo Perfecto Perfecto A continuar con nuestro viaje Si nuestro destino está claro Necesito mucho Encontrar esos libros Miren Acá está lleno de criaturas Igual me sirve Limpiándolas La verdad Me voy a sacar Lo de rebuscar De al lado Porque Así tengo más visión De momento No me interesa No me interesa Esta gasolinera Es enorme Ok La habré revisado Bien Me doy unas vueltas Yo creo Por aquí No me suena Haberla revisado Tan bien Como pensé Como que hay muchos zombies Como para haberla revisado Bien Igual sonó una alarma Y salí rápido Botas y botas Y es bastante más grande Que la otra Todo vacío Vacío Una de estas cajas Aquí en la nada Acesina Chicle Esto no lo revisé Bien O igual Si venían Súper Cargado Tal vez O igual La vi por fuera Bastante vacía Y no quise entrar No recuerdo La verdad Sí 1774 víctimas Qué peligroso Lo que acabo de hacer No debería arriesgarme En sitios tan pequeños Típico baño Lo mismo aquí Seguramente Aquí evidentemente Maté Zombies Porque está todo sucio Una bolsa de basura ¿Puedo atarme? Por favor Impresionante Impresionante Que no tengan Bolsas de basura La ¿Qué pasa si No las detecta? Aquí vi un auto Quiero Uff Cuánta custodia Tiene este auto Ah pero estos Estos están Como que murieron Dos veces Se volvieron zombies Y luego volvieron a morir Y ahora están muriendo Por tercera vez Estos tipos ¿Alguno de ustedes Tendrá la llave? Porque están como muy Aquí descansando Tranquilos Al lado del auto Vale Me lo esperaba No hay llave A lo mejor está puesta Se me olvida de repente Hay que revisar esto No se ha encontrado La llave de este coche Ok Wow Un automático estándar Ok Y Uff Batería al 68 Con 0 Ok Está bastante dañado Me va a tocar revisarlo De atrás Un almacén Plenamente vacío No hay nada Tablas para picar Igual evidentemente Si me llego a llenar Con cosas Voy a botar la tabla Para picar No tengo ninguna intención De quedármela Y pareciera que sí Revisé este sitio Pero Se volvió a llenar De zombies O algo por el estilo Que es muy raro Que esté Tan limpio Un sitio grande Como este Los baños Problemas que veo En este minuto Que se va a comenzar A hacer de noche Puede jugar en contra Ya Estacionamiento A ver si Vemos por ahí Algún autito De primeras No hay ningún auto Aquí no vale la pena Enfrentarme a todos ellos Y hay un muro ahí ¿Lleva algún sitio? Sí Lleva algunas casas Que al parecer Sí Sí mire Así que Las ignoro Por mí Que sigan ahí No pasa nada Mira Estallero de zombies acá Uy Que sonó bien eso Colonia No Vendado Limpio Nada Seguir con nuestro camino Chicos Una caseta Puesto de verdura Esto tiene que estar Todo podrido Si es que encuentro Algo acá Está podrido Acabamos de matar Al verdulero Tiene una máquina De pesas No pero esto está Si es que hay algo Va a estar podrido No vale la pena Continuamos con nuestro viaje Definitivamente Empezó a dar un poco De hambre No estaría No sería mala idea A ver Me sirve ir haciendo espacio En el camino Así que Bien Dos esquinitas Bastante bien Cigarrito El calor no empieza a bajar Estamos bastante bien Nuestro único problema Será ahora que Se va a hacer de noche Pero el resto Bastante bien Un auto Ok La mitad de la nada Tendrá para abrir maletero Si Destornillador Nada Lo voy a llevar Lo llevo No lo llevo Sigo con mi lema De que si me lleno Con cosas inútiles Igual voto El destornillador La tabla para picar Y esas cosas Las piedras No sé Me faltó hacer la lista De los libros Que ya tengo Claro Para no seguir Llevando y repitiendo libros Al menos Al leerme toda la revista Ya sé que Si no tienen el símbolo De que no las leí No las tomo Aunque pesan Pesan bastante poco La verdad Pero bueno De todas formas Si llego a la ciudad Lo mismo que en la anterior Me gustaría Me gustaría mucho Buscar un sitio Como Un poquito a la mano Donde ir juntando cosas En esa ciudad Y por último Dejarla marcada Llevarme los libros Que necesite Clavos Cosas que vaya a ocupar De momento Dejarla bien marcada Y Y ya cuando tenga un auto Volver por ellas No sería Un mal plan Para nada Cosas que me preocupan Son las 9 y 10 Aquí voy a tener que buscar Un refugio O algún sitio Donde encerrarme Las siguientes Las siguientes horas A ver En esta tengo que bajarme A la impresión Si En esta tengo que bajar Una buena cantidad Bueno No queda otra Una doble vía Con un disco par Aquí Evidentemente Si es doble Tendría que tener Bueno El par es para los dos ¿Verdad? Porque es una Pura dirección Esta Veamos No creo que pueda Entrar Está bastante tocado Pero maletero Si que me va a dejar Nada me digas Que está Cerrado No puedo abrirlo Calor y húmedo Nos estamos empezando A poner A transpirar Evidentemente Porque estoy trotando Me han dado bien Habilidad Información 75 Y seguimos Con dos flechitas Hacia arriba Ya no están en verde Eso sí Las flechas No sé si se fijaron Quiere decir Que van a comenzar Quizá a bajar Continuamos subiendo De peso Pero ya menos Igual lo estoy haciendo Trotar Pero una cantidad Que normal Que baje Eso sí me desapareció Lo de bajo peso Ojito con eso Bastante bien Esta lata de café Pesa muy poco Pero Preocupa harto espacio Cuatro Igual que el cereal Sería el menos 40 de hambre La verdad Está ideal Buenísimo Cuando me vuelvan Ganas de fumar Me voy a comer Un chicle Nada bien Yo creo que ya Voy Llevo harto tiempo Trotando Voy en mitad de camino Ya al destino Se imaginan Que con todo este ruido Se tenga una horda De zombies Siguiendo Muy bien Carrera Bien Carrera Y al 4 Eso nos ayuda Llegando A este árbol Voy a ver el mapa Acá Sí Relativamente En la mitad Nos queda Un trote más Nos queda Un trotecito Más Chicos También están Invitadísimos Ahí en los comentarios A poner Sus muertes Y todo Eso es lo otro Que en las redes sociales También ahí Me mandan Mensajitos Con pantallazos De cómo murieron O cosas así Para reírnos un rato Y igual las republico Depende del tipo De red social En alguna Igual las pueden publicar Ustedes mismos En el caso De Facebook Yo creo que voy a abrir Para que puedan publicar También ustedes Las fotos de cómo murieron Y ahí Podamos comentarlas Comentar las muertes Estaría bueno un día Juntar bastantes De cómo murieron Y ir analizándolas Un episodio De analizar muertes De suscriptores Estaría bueno La verdad Estaría interesante Reaccionando a las muertes De los suscriptores Ahí me mandan Videos Si es que tienen O O fotos Mira La verdad Yo creo que Si me deja subir Una billetera El de acá Probablemente También me puedo subir No, no No estoy tan seguro Está chocado por el lado Vamos a ver No El de acá Es imposible Más que imposible Impensable Son las once de la noche Si eso es lo que me tiene Más preocupado Tengo que llegar A un lugar A limpiar Y tratar de quedarme Ahí Tranquilo De hecho Va a ser una aventura Limpiar Un lugar Eh Donde Pudiese encontrarme A varios zombies Y de noche Sin linterna Se me fue ese detallazo De traer una linterna Que mal Siempre se me olvida Y Me puede condenar A la muerte Eso Viajes largos Que hago Caminando Además Sin auto Andar sin linterna Es Es un suicidio Todos estos autos Que encontré en el camino Podría haber sacado pilas Podría haber hecho algo Habían opciones Chicos Problemas Que no las tomamos Mira Está oscurísimo A ver Aquí igual Encuentro un par de tonfas Me vendían bien Hay que pelear Con esta oscuridad Ellos pueden tener linterna Igual Ahora que lo pienso No Me viene bien aquí Esto puede ser una solución A los problemas Policías Me pueden dar tonfas Y linternas Este tiene una ton Uy Viene uno por atrás Que ni siquiera es policía Ya Tonfa Por supuesto Dámelas todas Una linterna Una linterna Por favor Tonfa Un montón de tonfas No tengo linterna Que si activo la sirena Para matarme No hay linterna A ver aquí No hay linterna No hay linterna Aquí puedo sacar Aquí puedo sacar una pila La verdad Pero si no tengo linterna No me sirve mucho De hecho No me va a servir de nada No Montón de tonfas No hay linterna Ustedes dos por favor Sean Están Cordiales Jeje Hay que dar cada paso Con mucho cuidado Igual de noche Me convendría Tal vez más Andar con la tonfa O sea Con el machete Que En vez de la tonfa A ver Aquí hay un disco Pare Creo que es hacia adentro ¿No? Ah Ok Ya llegamos Podría venir a esta primero Que está separadísima Un poco Desde que se fue la luz Andar de noche Es un Problemón Es un Hiper problemón Pero limpiándolo Con paciencia Yo creo que No voy a tener Mayor problema La verdad No debíes al menos Mucho policía Por acá Algo Andaban Tramando De todas formas Chicos Estamos llegando Al Uy Estamos llegando A la hora Ya de El final del episodio Mira Y salió la música De que Se viene Complejo Pero bueno Chicos Estamos llegando Al final Estamos cumpliendo El tiempo De este capítulo Lo vamos a dejar Por acá Recuerden Suscribirse Darle like Comentar Compartir Voy a partir El próximo episodio Desde aquí mismo Así que no se lo pueden perder Podrá ser esta la muerte No lo sé Mira ese auto Se ve bastante bien Podemos encontrar cosillas Tal vez Tal vez chicos Me voy a despedir Comiendo un poco Un cuarto de esto Y nos vemos mañana O sea Mañana no en realidad Estoy subiendo Día así No La costumbre Realmente Nos vemos en el próximo episodio Muchachos Cuídense mucho Bye bye